Así que yo quiero felicitarlos a todos los que están acá. Son jóvenes que quieren triunfar en la vida. Entonces quiero dar las gracias a ustedes para estar aquí, que yo puedo participar con ustedes. Creemos que la juventud salvadoreña, pero también la juventud en toda Centroamérica es capaz, porque pueden obtener un empleo. Los jóvenes, ustedes pueden construir un país que los haga decir con mucho orgullo, de aquí soy. El día de hoy hemos estado en un rally de oportunidades apoyando al programa de jóvenes y fans. El día de hoy pudimos observar a muchos jóvenes, no solo del área de San Salvador, sino de Santa Ana, San Miguel, que pudieron conocer más acerca de las empresas, de los requisitos, y de esa manera impulsarlos y motivarlos para que puedan ingresar al ámbito laboral. Así como lo hemos hecho nosotros, como Foundever El Salvador, invito a muchas empresas del país que puedan colaborar con esta iniciativa, este programa que ayuda a muchos de los jóvenes para que podamos tener más oportunidades. Y debo decir que fue una experiencia bastante gratificante, aprendí una gran serie de cosas, ponerse acerca de cómo gestionaron mis emociones para ir a una entrevista laboral. a cómo realizar mi currículum para hacerlo de la mejor manera y así mismo conocer acerca de cómo es el trabajo, cuál es el funcionamiento, las ofertas que me dan otras universidades, organizaciones, instituciones para hacer voluntariado, horas sociales, paso un día, etc. Muchísimas gracias por la invitación, esperarlo, espero pues se repita la oportunidad y pues muchas gracias. Fui partícipe del Rally de Oportunidades 2023 y en esta oportunidad quiero contarles mi experiencia. Aquí traje mi CV y lo fui presentando a diversas empresas que estaban dispuestas a poderme brindar la oportunidad de tener mi primer trabajo. Así que les quiero compartir que la verdad lo disfruté muchísimo, fue una experiencia muy agradable, muy enriquecedora y este tipo de oportunidades nos dan a nosotros los jóvenes esa motivación al momento de comenzar a escoger nuestro primer trabajo. Así que los animo a que puedan participar de estas oportunidades y pues nos vemos en un próximo rally. Centroamérica dice... ¡No eres sin más! ¡Nos vemos!